Tenía mi mano normal, la mano rápida, a 60, y tenía un auto atrás, un auto al costado, y cuando yo ya venía, vi que bajaba el auto a toda velocidad, y cuando yo ya vi, ya lo tenía encima. Agarro, me prendo contra el volante, agarro, me ajusto contra el volante, y lo tenía ahí encima. Te juro que pensé que daba vuelta, te juro que cualquiera. Y al pegar el grito, no sé por qué hice esa situación, quedé ahí, quedé estancada, y quedé el auto ahí, y cuando me di vuelta para bajar, y no podía bajar, y ya quedó. O era mío, o era el auto que estaba al lado mío, o era el auto que estaba atrás mío. ¿Funcionando los semáforos en ese momento? No, era termitente, el horario es termitente. ¿Qué hora fue? 5 y 20, 6 menos cuarto, algo, porque yo paso a trabajar, voy a trabajar. Todos esos días, esos horarios. ¿Tenés los golpes que se ven en la frente? En la frente, en la rodilla, y me duele ahora la columna, la espalda, pero es porque estoy tensionada, pero no estoy bien. Es un lugar, pasás todos los días, bastante complicado cuando está... Es verdad, es verdad, porque yo paso y miro para todos lados siempre, pero venía tranquila, no es que venía... De noche o de madrugada termina siendo complicado, cuando está intermitente, y hasta cuando funciona el semáforo por una cuestión de inseguridad. Sí, es lo mismo, porque bajan y sí o sí tienen que esperar que pasen de este lado, es lo mismo. Pero yo no podía esquivar ninguno de los dos, porque tenía el de atrás y tenía el del costado. Uno de los dos, o le daba yo al del costado, o me tenía que ir para el otro carril, pero era... Reaccioné rápido, no sé por qué reaccioné rápido. Bajó de circunvalación muy rápido. Comparación muy rápido. ¡Gracias! ¡Gracias!